Hoy, mis hermanos te ven, ahora Para pocos pero locos, brilloso pichoncito El popucho chileo, San Macías Cocoyosa Bienvenidos hoy, el impresionante Omar Rojas Ánimo señores, que apague el luce, el sonido acaba de llegar Y la banda más perrona, es M18 Para el tubo de luce y el humito, la boleya cachorra Para el bueno pichis pioja, para cheques Y la banda que se quiera en el callejón Bienvenidos a la mania, impresionante Ánimo señores, al famoso caguamo y toda la familia de gol Siempre contigo, Fania, la hermosa Miriam Para la bella Erika, y la hermosa querida El famoso caguamo Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso caguamo Fania, 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 Fania Y el famoso caguamo, Fania, 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 Fania Sonido de un poco, amor, amor, amor Travieso Travieso, Sanabal, Barangoloya En su vida, Fania, 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 Fania Por darnos la bienvenida El famoso Miguel Suorribe El chonchito Huesos, Jodi y Mario Manuel A su cena la familia Gómez De Picaya Guerrero Siempre con la maria Omar Rojas Simplemente El pequeño Dani Para Armando y Pablo A donde quiera que estés El famoso conejo San Mateo Cocoyota Y la balada madrosa Bienvenidos hoy E impresionante E impresionante Omar Rojas La bella Carlita Miretti Sabrosa La familia Son impresionante Son Fania Sabroso Bienvenido Soy A ritmo De los barrios Apaga luces De que te bailar Porque su padre A poca que existe Acaba de llegar Para el pueblo de las cruces Y con el carro Otro Para el nuevo Pueblo Chaco y Fuji El fechas Para estar de charro Y manzino El ching y ching Los primos Sabuelo El comer La gran pandemia Mexicana Sabroso Para el 97 Esta noche Para el famoso Miguel Organización y rechazados Quiere con la maria Sabroso Para el 97 Calentamos los motores Un par rojas La voz impregnante Y esta noche Toda la gente Papalotra El famoso Javi Y la bella Tóxica Diez y más dines El gordito Fred y la bella Marquito Y males de la cumbia Toda la vida Con la maria Dilla Desde México Ya ¡Ana! 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 ¡Ana 37! ¡Abrazo! Pensar que se tenemos muertos Hablamos de Cuadranta Estoy lleno de una tabla Gran familia Crece y crece Los matitos y andanitos, para no volcamos a un antiguo hermano, azteca, y la gran familia mexicana, San Matías, San Gregorio, Sacafespa, la trinidad de Paco, por heno violeta, y todo el amable es... ¡Vámonos! Jumar Rojas, simplemente, impresionante, impresionante. Los matitos suces, bienvenido Shady, para el sello rotadiño, para cariño que chorre con los tóxicos, la maldita sabaneta, también nos anda barba en la alcoologia, para el tío de Choco, exclusión de María, para la muy pequeña jade, San Matías, para que llegan a su pequeña luz Isabel, Padrote, San Matías, Jocoyotla. ¡Buenas noches! Impresionante, Omar Rojas. Gracias, hermosa. Señor Jesucristo, Madre mía, estoy confío, cuida lo que es mío, la Virgen María, para que se pase, pásalo, para que se pase, mi comadre Charlie, de este lado, que se vayan acomodando, pásale mi barto. Vamos a saludarles para todos los matos, comas, Mario y su amor, Ale, San Felipe, Cuautinco, LTH, Calima, Zapo, Pollo, Manzalocos, Alacas, Rechazados, El famoso bueno y los cholos, María Velocito, Luisito, Malditos, Vázquez, Paraxi, Ninos, Destroyer, Tiojo, Jerry, Kidders, Boys. Saludos para el sabor de mi tierra, Karina, Biel, Volquería, La Era, Sonido, ¡Bumbo! Saludos para el Jordan y la familia García de Iztapaluca, Estado de México, que nos acompañan, para la chica huepa. ¿Qué pasó, chica huepa, solita, solita ya? Pero siempre con la Fania. Bienvenidas hoy, y la bella Michelle, ¿verdad? Que nos acompaña. Saludos para el taller Maicánico, bicho hasta Zabaleta, o Salayeta, dice así, Veracruz, y el Siki, Rikipa. Dice, para sonidos dombo, familia texia, Adolfo 1 y 2, para Nati, Lodi y Sarita, siempre con la Fania. Y bueno, pues yo veo tanta familia en esta noche que vamos a poner un tema conocido. Vamos a aventarnos el final de nuestra historia, güerito, porque hay mucha familia. Para que empiecen a disfrutar toda la gente que hoy nos acompaña. Para el famoso proyecto llamado Tacuache, La Voz, Oyerito, Mirce, el Bebeco, y todos los muñecos de la quinta, Tenancinco, Tlaxcala. Para el teño, San Diequito, Cochayote, y toda la serie. Dice, la 5 o Norte, el pequeño Dani Cuetla, Armando Pablo, el chango, donde quieran que se encuentren, conejos, a Matiasco, Coyotra. A donde quiera que sea Miguel Martínez, Jebi, 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 el más sabroso, el pequeño Dani Sonidero de Corazón, que hoy nos acompaña. Vamos a saludarles, saludos para Hugo Mix, y sonido Mr. Pancho. Saludos para Leticia, Oscar, Stevie, Nena, Diana, y todos los Sebastián. ¡Vámonos para la noche! Impresionante, Omar Rojas. Porque este fue el final de nuestra historia. ¡Bienvenidos hoy! No somos la media, tampoco la aduana, porque somos niños apocalipsis, la gran familia mexicana. Para el perro, grope, pan, 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 pan. Y el famoso, el que le cuesta el pan, 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 pan Y este es el Esta noche Mis llamados el famoso ángel El barrio de Santiago Ya presenten Que vengó la barra Ven a la noche Agia Número y siete Esta noche El famoso FED Organización Rechazados Bienvenidos a Famoso FED Llamados la cuache Orielito Mix El Bebeco Hablando llenos de la tinta Atraviesos a la barba en la Boloña Para el Juno Choco y el famoso Chaleque El famoso Bro De la organización de los magníficos de la India Allá en YouTube Para Rubén San José La familia Cáceres Y en el Valamaria Saludos para la familia Cadizos Y todos los que están En la Unión Americana Con la Cruz del Rosario Vengo a representar a todo mi barrio Cananitos Locos Fabularía Almanos Y gran familia mexicana El Primo Perra El Primo Perra Y ese Guasquiz El Dusha El Echudo Jesús Y la Ope San Marciaz Cocoyocla Un abrazo Para Luna Y Chango Pancho Volador Conejo Carpetela Y Chica Y Chica Huema Y Chica Huema Sus tres enanitos La vaya yo a lastimar y luego que Y el famoso Sigriquipá Sigriquipá ¿Verdad, güerito? ¡Niche! Alman, 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 alman Noventa y siete Viejo de poludo Toda la banda atrás se arrancó Valvamos el número uno En Charlie ¡Malditos antes! Dijo mal de barro Y somos chelis Desconocimos por él Aunque mañana no van los trases ¡Sabado! Para la presencia de la pata Oye, Charlie ¿Y para qué nos van? La bella que va Margeny Y la vaya ayer Purofania ¡Nueve siete! Lúmenes ¡Sabado! Mi chameco Alfredo Siembla con la banda Tarazzo Moreno Violeta Y tu dragones ¡Sí! Para el más de Robe Kuli Más de Máser María Toda la Máser María ¡Bienvenido soy! ¡Para la banda! Y este es un éxito más fuerte ¡Sí! Que es hecho Son los magníficos de la lumbia Ya en YouTube Malditos pintores Presentes Con la muerte Y todas las bichonas Presionante Esta noche Para A la vida le pido su perdón A la vida le pido su bendición Esta noche es la mejor balización Inseparable señal Anuncia su llegada Para el polisomor materia Para el pelo pelipoño Para Jenny Pruki El sabor y vale Los primos dos anagustica al barrio Los malditos de las pared Para los dos niños quieren Los malditos geseros O más rojas Simplemente Para el precioso Los pocos pelos locos Saludos para Ismaquan Cocone Desde Trauda Para Investigadores SM18 Terrorista y el famoso Chabelo Para que mete el gondas guacho Y el cangrejo Calamando chameque Canequito al guacho Mucho Siempre Banea 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 Y el famoso Chie-Ban 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 Llegó la hermosa Adri Porque ellas son Ellas son de cristal ¡Nisa! ¡Guardia 97! Para la bella Patti Son de cristal Para la bella Lloris El Pancita es que Pasa la información Pancita Y su partida fue ¡Vamos! El final de nuestra historia Ahora si la van las trastes Patti Por eso la dejaron salir ¡En la noche! ¡Adiós! ¡Nisa! ¡Guardia 97! ¡Un saludo a todos los mariachis! ¡San Macías! ¡Buenas noches! ¡Para la bella del mundo San Felipe! ¡Para la crisis de estar Siempre contigo! ¡Amarcino Rojas! ¡Saluda el sabor de mi tierra! ¡Gadina bien! ¡Bulgaría la era! ¡Sonido de un poco y otra! ¡La chica salvaje! ¡Y a la barria! ¡Para toda la 2.43! ¡Desde Zucerman de Amoros! ¡Para R53 y Cotaca! ¡Su amor! ¡Cocoyotla! ¡Ya presentes! ¡Investigadores! ¡S.M. 18! ¡Terrorista y el famoso chabelo! ¡Tremende Donas Pancho! ¡Es Gagrejo Calamelo Chaneque! ¡Chanequito! ¡Para el bochuchucho! ¡Famos a Rosario! ¡Ya! ¡Ya llegó y cantamos siempre en Sania! ¡Desde Coronado! ¡La familia de Gord! ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionante! ¡Con la ropa! ¡Sonido Yocoyani! ¡Negrito del sabor! ¡Yocoyani! ¡S.M. 18! ¡S.M. 18! ¡S.M. 18! ¡Nados Mahives! ¡La plugarita mil amores de Hermosa Zén coloured tiene! ¡Para qué chupocito, queridos! ¡Aquilietos de la noche, para que están de estar en horns Ammopos San Aplique! ¡Canitas del sabor El Pato San situennero, Eve, Chalipme, Chali, Güero, poderosos Matagatos! ¡Áñalo a la hermosa chiquita, la hermosa Morales, encabezado por mi Comandante I. El grupo impresionante Paniacún Chupa precios Pero ahora Internacional El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Organización 243 Izúcar Matamonos 913 N97 Para el oro de mochilas Verchu siempre contigo Fania Fania madrazos hasta Izúcar Fania 97 Ahora más seguimos avanzando Saludos para el S Y su compa el Arbex Siempre contigo Marcito Rojas Siempre Fania Vamos a saludar de este lado Dice para Mary Chanin Hasta Salayeta, Veracruz Con la copia de Ritmo Mamalón Ahorita se las vamos a poner Para todos los rivales de metal El famoso Arbo Para Sonido Jerry Sanatías Cocoyota, hermanos Águila Tenagua Para el famoso Chocorrol El Gato Puro Sanatías Y su hermosa esposa Hermosa Saludos para Lourdes Micaela Teresa Caristo Cocón De la Unión Americana Y para mi chica hueva Hoy nos acompaña Ahora más seguimos avanzando Para ustedes De este lado dice Siempre brillando Sanatías Cocoyota Y bueno este ya se borró De este lado tampoco ya se borró ¿Por qué sobre si acaban de llegar Todos con Fania A reportar a reportar a la Unión Americana? A reportar a la Unión Americana Para Breca El hermano de la Unión Americana El hermano de la Unión Americana Los presentaron Sanatías Cocoyota Y el hermano de la Unión Americana 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 Karanvel De esta noche Jalango de las dos Alamá немножereca El chanera El Arabic El Machu Chucho Amamosa Rosario Mucanas Rojas Pepe Trabaram El Barrón de la Unión Americana Marano Martito Pasaclor y El Poyito Son la Unión Americana Son la Unión Americana Estén esta noche Amor 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 emociones que a mi cuerpo haremos llenes para dice juuitos San Matías para el patas uno y dos Romén y Cucu, en el cielo, que Dios lo bendiga, que nos dice el famoso Chabelo. En este lugar, machocha, cantejo, calamado, chameque, chamequito, para el mucho chucho, la famosa Rosario, investigadores de C.M. 18. Un gran saludo para Mateo Miguel, de C.M. Chabelo, a la nieve, por siempre, caldito, y se ven a las maneras, bienvenido, San Mateo Coñopla. La cama media perna, la canadilla de los ojos, todos los cabrones, presión hombre, regaloso, y creo solidero, para tres de te ver, solidero del momento te ver, solidero latino te ver, y papá te ver, presión hombre. Para el famoso José, para la mesa Cádiz, son de cristal, porque había la era, y todos nos sirvieron de sabor. El famoso Cris, con la banda Teguacán, la morena del amor, para todos los supremos, la paneta T.M.T., el famoso Cocó. Para todos los chichos, y se ven con la manera, a la rora de Chaco y Pancho, colador, acá en el cielo, el monte con los dos campesines, y se ven con la manera, impresionante Omar Rojas. Llegando y deportando, a las reyes de Tascana, patos compa, para la mares hermosas, así, a Felipe y con Pico, avanza los dos, el caracanqueza, chicas compa, calima y champú. El pollo rechazado, el famoso Ferro, y los tronos por el medio, y los hilos y la hermosa, siempre varios, o más rubras. Para mi lisa y solidaria, hasta la margen, pero para Rosa y Quintana, la hermosa Juliet, el venido que me gusta. Siempre con la mares, la hermosa Rosa, Rosa y Quintana, a la Tito, bienvenidos hoy. Armitante el sabor Y no hay jugas De presión Esta noche Para el vato Desconocidos por él Y su hermosa y él Criple cañones con pedra Y la sí conozco Se le respeta Para el Pablo Bernardo y Pablo Junior Daniel Donato Armado Miguel y Junior El Mariano Kevin y ese bien Para Joseph Gro Los Nacos Rubén y Mario Para Esteban y La Leche Y Doña Ángeles Para Salen y Nelly Y siempre con la manía Impresionante Candida Mirelli Sabrosiano no Mirelli Todo lo chuparecio Para los que vayan a bonito Bandido muñecos de la quinta Para Echera y Güero Poderosos matacatos En el siglo Y siempre con la manía Organizaciones 243 913 Para Pecho y Mochila Y San Luis Para Quero 9 El Pelón Rodríguez Para twenty y gue El Pelón Rodríguez El Pelón Rodríguez Para Gary Presidente Para Javi, Máñez, Máñez, Adherir la platita Para Maricruz, Inglés y Ady Sos Para Kiki, Vino, para Andrés, Inol, Inseco y Adel El negro como ti, el megue y el ruido Palomino, solidario de corazón Por decir un hombre El abasto, siempre con la maria Porque me gusta tu estilo Me gusta tu sabor Saludo bien, perdón para el chavito Y su amor hermosa La pequeña Margarita, Saraí Y siempre con la maria La mozo, el eres o mala esposa La pequeña Lizzy Y con todo el amor La pequeña Canel San Macías, San Juan y Juan Saludos para Osvaldo y el Chucky Para todos los demás y demás Para vos y demás El famoso Chachá Allá en el Gabacho Y las de a López Salmacadas como Jotra Y todos los dansemaniacos En tres ¡Eres manches! El impresionante Sonido Fania 97 Vamos a darle la bienvenida a mi compadre El famoso Moreno y su amor violeta Y toda la doble S O Mar Rojas Simplemente Impresionante Fight And dance with the devil Hola que acabamos y no nos echamos todas las fotos Para que podamos mandar los saludos Vamos a saludar de este lado Dice Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Gran familia mexicana Crece y crece Para carnalitos lotos Capuras Niños malos Aztecas Yusa Lechido Muy dos El primo Feras Gran familia mexicana Vamos a saludar al famoso Santa 2020 Que hoy nos acompaña Chifrieto para el Santa 2020 ¡Era noche! Para el pequeño Maxi La maquita preciosa Todo Carita Rock Siempre con la Fania Y que andan estrenando discoteca Allá en casita Para Manny de Aparece Sus dos amores Manny Yugo Siempre con el más impresionante Para mi chica explosiva Sexy Pólvora Saludando al más impresionante Bendiciones Buenas noches Para Chimomines Que el cante flamita Para Axe Por la bella Liz Adri La banda más quemada De todo Puebla El taxi más movido El del gatito Los malditos Max Para mi compadre Hazard Ya llegó el Hazard ¿Qué tal estuvo la... ¿El tú? ¿Estuvo bueno? ¿Ya no se apaga? ¿No? Eh, no Si prenda o no prenda ¿Qué hace? Bueno, seguimos avanzando ¿Qué pasó? Para Don Ramón de San Mateo Que está presente Simón Eche ¿Dónde está la Chirinina? Vamos a estar con el Chavo del Ocho ¿Cuánto ha buscado? ¡Vámonos hoy! Y mira nada más Vamos a dar un saludo ¿Para quién? Saludo para los Dráculas Aquí San Mateo Para los Dráculas San Mateo Con Coyotla De parte de Charly ¿Qué pasó con Manu? ¿Para quién? Una foto Ahorita nos echamos Ahorita Charmino ¡Sabe? ¡Suavecito! ¡Sí! Panía, panía 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 Y el famoso Segue en reglipar Segue en reglipar Y es aquí San Marcián Cochoyabra Donde nos hechaos Vamos a olvidar Panía Panía No olvidamos Esta noche Para Viviriana Departes México Ya se me olvidó Para el famoso Charly Malditos Sabrosos Los que bailan bonito Me enamoran Para Viviriana Departes de Juan Carlos Saludos para Bodoque Para todos los de la Mocho Los de la Nave 21 Para Viviriana Uribe Con Codisito linda Con todo el amor La Panaca Coñota El grupo Celesi En el pueblo Nos conocimos En el barrio que hicimos Son ellos Haciendo Tumba Un viaje Impresionante Para la bella Con la mesa Con la banda Con la mesa Ahora Para hermano Pérez Porque el día era Adri Sacari Son y Cristal El sonido Tumbo La chica salvaje Bienvenidos hoy Miguel Puever Paquito Gómez Amor Impresionante Chucheto Pueblos 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 Y su esposa Pueblos La familia Pérez Adiós Amiguito Pueblos 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 Bienvenidos hoy Recicladora Con Corny Para Torco Rayo Y Teregarita San Marías Con Conchocla La hermosa Rocita Sabrosa De Santa María Con los tacomantitos Tartuneros Para mi Quisito La Tortuga Para el cuecho Mis pequeños César La pequeña Feli Amarcido Rojas Y se trata de un barco Rojas Simplemente Tres Internacional Sabroso Para él Y Ana Su pequeña Luz Isabel Padrón De San Marías Con Coyotla Con todo El amor Para todos los eternos Amor Cano Peñallita Yami Sabroso Despreciados Los famosos Moros Del infierno Exacto Para este Despreciadito Y la chica Se pederí Para Lidia Nelly Y Erika Y siempre Con la mania Son Tania Sabroso Para Mari De Apadicio Son dos Amores Para Mery Y Hugo La querida Ocapeluso El famoso País Y Nastián López Y debe su muerte Y Y Amar Rojas Sabroso Meredor Resigladó Y Comencado El momo San Peñal Cres Anestad Siempre Conmigo Omar Sito Rojas Bienvenidos Hoy Familia Albuena De Cuyol Un saludo Bueno Bix Y Jonas De Bix La pequeña Que feliz Resigladó Conmigo Tomo Rango Y Lleganita Salmateas Con Tollola Con La Banda De Sacorne Y Chica Solidario Locos Vamos A Pinoches El Pigo Y El Pino Pino Aplácate loco, canines de sal, impresionante Todos van a piernas, para mi chica Maravilla, la chica Gemini Francisco Gabriel Espinosa, Chiepe con la maria Para la bella Rose, Pochitos o por allí Bienvenidos hoy, para todos mis papeles El pequeño Porporí, Ángela Rocío, Comada Reyes Aplausos, Ángela 97 La familia Calixto, listos también Los Estados Unidos, para vamos un poco a los pituguitos Buenas noches, para el amor de mi vida catalina Sabroso, Ania 97 En el día de la era, para Madrid y San Marín Y son de cristal, el sabor de mi tierra Saludos para Esprey, que me lo digo Marcito Rojas Bienvenidos hoy, la familia Flores, Pochotas Sabroso, para los niños desamparados Hoy se llegó a la maria, el famoso Chiquioncito El famoso Vicky, y la familia Toski Sabroso, impresionante En el cuento me ganó, el famoso Solín Calixto de mi alma, los Budas La maldita libertad Y el famoso Vicky, y la familia Toski San Marias, como yo, ya La familia García Margarito Camilo, que está en los otros Siempre contigo Marcito Ahora Panía 97 En el cielo cayó el helado, en cada mano decía, Kari, Sandoval, lo mucho que yo tenga, y el famoso Roche de Huerta, Adolfo y Rayo, reciclador a Copone, siempre con la paria, Fernanda y George, en el gana pequeña Lucifer, patrón de San Matías, como de otra, a la carne y el famoso Cuatro, hasta el cielo, que parte su sobrina, siempre con la paria, para su abecito 13, impresionante Omar Rojas, agonícese más, en la noche, la bella Roche, para los tres coronas, siempre con la paria, linda flor, en la noche, el impresionante, sonido Fania 97, gracias hermosa, y esta noche, seguimos transmitiendo totalmente, para pocos pero locos, el famoso, saludos para las hermanas Pérez, vamos a saludar, llegaron puros chicos de Genarios, plus el ritmo y el sabor, siempre es el famoso, mira que chulo dibujo, nada más, vamos a mandar los saludos, y separar, inseparables, DMT, para el patas 1 y 2, el patitas, el pequeño toro, para Roja y Braña, para Goku, y el chemo, bambú, misterio, misterioso chopper, guiriga, para Ranma, chitome, para Banas, y oreja, para el pasan, no se chicano, el vivo, para Goku, y un famoso, ticori, para Freddy, y Daro, Xochitl, Mure, Kicho, en la costa, el tesca, mayemó, para el suco toro, el Sergio, mago, Kato, Bruno, que yo lo dibujo, de Mania 97, y todas las niñas sin amor, para Eli, Dulce, Pau, Naye, y Lucio 98, Kari, Chica, Santa María, y toda la gente de Cocoyotla, y sonido, Mineiro, en esta noche. Saludos para Perla, desvexime contigo, Marcito, para mi tuvito, Sandor, un poco, las niñas conciendidas, rebeldes de metal. Vamos a mandar un saludo, para todas las malditas, ranas, de la noche, para Momo, Chimodín, el Pueco, Bombito, Rola, Ceri, Guriel, Drogado, Navarro, Mani, Paraperno, Gale, Ládenas, Vaca, Purra, y todas las malditas, ranas de la noche. En el cielo, hay miles de estrellas, en la tierra, mujeres bellas, Kari, Sandoval, en su nadillas, lo dice el famoso bros en Rueda, que el pancita Rueda, también se los dice en esta noche. ¡Calla! ¡Cari Potter! Vamos a saludar a mi compadre, boludo, Tlaxcalancino. ¡Llegó la paria, papi! ¡Sube la pinche bocho! ¡Vámonos de la noche! ¡Vámonos de los tóxicos! Y los dobles se echaron a esos temitas bien bonitos, suavecitos para toda la familia que hoy nos acompaña. Vamos a saludar a mi gran canal, Dexter TV, para la parodia y todas las rutas 38, para la hermosa Candita, y todas las bailoqueras de Coraza, para mi compadre, que viene desde Pilcaya, Guerrero, ¿verdad? Siempre con la fanía, mi compadre Ángelo, para toda la chuparrecio. Vamos a saludar de este lado para mi compadre también, echarle malditos duques, para la bella Pati, yadrizón de cristal, yapar callejeros del sabor, para vantos desconocidos forever, para el famoso chiquirín, y el carimán ensolí, todos los budas, de la maldita libertad. Y mira nada más, suavecitos. Aguas, nos vayan a lastimar cuando den la vuelta, ¿eh? Y el famoso, sigue en la vida. ¡Sigue en equipa! Para mi chica huepa, la bella Michelle, bienvenidos hoy, esta noche, al famoso Taizos, el famoso Solín, los budas, la maldita libertad. Anilita, el año 37, para la bella, siempre con la maria, sonido llame, la bella y un bien, impresionante, para el solos de alto, siempre es aria, el ingán a su pequeña luz, y saber, a dónde salvar ya su coñola. ¡Sábado! Hágalo una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar, el doctor La Jerica, el grimo dragón, para el mucho amor, es a su lugar, el dolor sabandeta, y se va a ir a su ritmo, con la pura postura, y se va a ir a su amor, porque el corazón, porque el corazón, ya no te interacciona, pero siempre con la maria, muchos nos indica, muchos nos odian, pero siempre nos lleva atrás, en su memoria, ni que ponerme chuchito, el hueso es guapa, adiós mano, a su santa familia, y un paso por la casa, y se va a ir a la maria, el ritmo que te hace, y su marzo como jugo de panceta, baila, y se va a ir a la cubana, y se va a ir a la maria, y siempre es la mañana, llame con la maria, el lugo pito pito vos, y se andaron, y siempre, panía, 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 y el famoso, sigue de guipar, sigue de guipar, sigue de guipar, dice, panía, ahora, pan, 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 panía, no pinta y siete, no pinta la tensión, pancitos rojas, a pasar las listas, canaditos locos, a polarillos malados, a estrellas, la partida de la familia, san pancías con colloca, san panchito guapa, vendida de pago, sanedorio saca pespa, y se va a ir a la rueda, pan, pan, saludo para, la becísima, pib, 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 la noche, es estar al revés, no puedo ponerme al revés, baila este ritmo, con la cura, son los duras, nuevamente, para brillos, los pocos, mi rato, tu reina, donde, canaditos locos, a la perra, son los duras, el cubacito, para el chico, el chico, para el gano, cabezo, cruzito, para el rocheche, el gato, el chico, la llana 163, en curacusi, si no hay vallón, por el chico, el chico, san pancías con colloca, saludos al retadente, amigo de un po, para señores de un oruera, los saludos a su hija, la vamos a bailar, para el burro, el secrecito, el lucio, el pajarito, y todo el guillacachorro, Ronaldinho, los tóxicos, la luna sabalita, y hambre, maria, 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 a cuando vaya yo a estimar, y el mamaso, sigue el reggae, sigue el reggae, sigue el reggae, hasta el texto de TV dice, ah, no manches, maria, impresionante, el chico, el güerito, sabroso, el reggae, un saludo, regreso, el amor, el cosa que a ti, pequeño, matías, y el látex, con los niños bien desampasados, siempre salen, otro saludo, que dice a mi carola, para el luna sabroso, con los niños, allá en los Estados Unidos, háganle una rueda, sabana, impresionante, que empezó a bailar, para todas las M18, caballosas, chicanos, y dos piques deos, para el chico, el niño, y la chocas, bebé, y las chicas, para el chico, para el chico, y otra, porque el chico, el mamaso, por esa gracia, que no me vestí, internacional, sabroso, llegó la enfermera, matachocos, la, la bella, para el chico, 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 siempre con la broma, para el chico, y otra, para el chico, para el chico, para el chico, el famoso ángelo, y San Matias, Cocoyotra, pero ahora, unimos las dos, intereses, y con más de Mágalos, somos el hermoso, de la señora, de la señora, para el chico, Calla firme, callegueros de sabor, su precioso mandía, y luces blancas, luces de colores, y granos fieles seguidores, los pocos pero locos, el famoso criní, y venidos hoy, ojitos bonitos de chostra. ¡Abrazo! De regreso, Marcito Rojas, a las andadas, para el poco pituitos, de Santoro. ¡Buenas noches! El impresionante, sonido faña noventa y siete. Gracias, hermosa. Vamos a saludar a todos los negros, Juan Cancigo, Siemba, Valleño, Gozano, El Chabor, para mi comadre Roger, Teletón, El Tomeo, Concepana, Yusuf, Cachi, El Negrito, Bofín, El Trance, Jimen, Dani, y El Huevo. ¡Bienvenidos hoy! Llegaron pequeños, los pequesabrositos de Cholula, para Ángel, Alex, Esmeralda, la linda Katy, Yusel, Hermosa, Enfermena, Matazanos, Y la Nueva Enfermena, Matachocos, el famoso pichocito San Matias con Coyotla, y el boludo, ¡súbete al bacho, boludo! ¡Porque llegó la baria! Pasadito de... Pasadito buenito. Porquería de la era, inseparables voys para ese gocú, hasta el cielo, seguidor de fantasmas. Para el sonido mineiro, los reyes del amor, San Matias con Coyotla. Para la picadora Tlacua, Los Ángeles, y el bolillo. Para él y gana en su pequeña luz, Isabel, padrón de San Matias con Coyotla. Ya llegó el ratón. ¿De quién? La pato... La pato toli. La pato toli. En esta noche, vamos a saludar a mi compadre Oscar, a toda la gente de Proyecto B, que nos acompañan en esta noche. Vamos a saludar toda la bandera de este lado, sí, para saludar al barco, a todos los desconocidos, a mi compadre Jaffer Callejeros del Saborso Precioso Matías. Para saludar a Charlie Maldito Duques, que él es el number one, porque ha seguido a todos lados. ¿Vas a ir el 18 o no va a ser el 18? Tienes que llegar. A toda la gente que guste ir el 18 de marzo al Estado de México, el Pancitas TV tendrá tres autobuses para toda la gente que guste ir. Todo el viaje gratis. El 18 de marzo nos vamos al Extraño Olimpico, a la Ciudad de México. Toda la gente que quiera ir, puede hacerlo con el Pancitas. Solamente hay que apartar sus lugares. Todo totalmente gratis. Así es que inscríbanse con el Pancas. Cien Pancitas. El Chava, ¿tú Chavita también quieres? ¿Cuántos quieres? Ah, el Chava va a tener que apartar como 10 para todos sus amores. ¿Cómo? Ah, lleva un autobús para el solo Chavita. Saludos para la banda D7, el Chulula Bella, para el Vicky Garo Gato Chato Enano, para el Truco Yor, el Barbas, y todos los malditos pintores. Hoy presenta su compañía para todas las bichotas. Saludos para Nación Latina y su hijo Fénix. Para todos los yunques de Chulula, el Güero y el Pelón. Para el Grupo Timales de la Cumbia. Vamos a saludar a mi compadre Luisito y Percel, que vienen desde Toluca. Pásenle, compadre, de este lado. Ahorita que les abre el panzón, si son un amables. Áblenles, güerito, por ahí. A mi compadre Percel, que vienen desde Toluca. Y el famoso Luisito, en esta noche. Y se replica yo en Escopeta, la raza loca se le respeta. Parcas Plus y niños Kruger. Los ganos Zacatecpik. Paranesios 3, Espadrón Papáxtla. Tamagos Satanás, Ligoneros Cafeteros. Pagó a los niños Lofos. Vamos a mandar un saludo antes de salir de mi casa. Mi madre me dijo a Pono Rosario. Vas a representar todo tu barrio, toda la dinastía. López, San Matías Cojoyotla. Que nos acompañan. Y mira nada más. Bueno, vamos a poner un tema nuevo, dos temas nuevos. Antes de que venga el grupo musical, dos temas nuevos. ¿Sí, güerito? Bienvenidos hoy, suavecito, suave. Bahía, 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 bahía. Y el famoso, sigue de quipa, sigue de quipa. Para el famoso, jueganos. Toda la semana con la maña. Lo que sobre es la pachocha con el buen y ganos. Porque él es internacional. ¡Sol! ¡Ahora! ¡Homía! ¡No pinta y siete! ¡Esa noche! ¡El imperio solidero! ¡Para la XTV! ¡Solideros del momento de mí! ¡Solideros latinos de mí! ¡Y el Papa TV! ¡Abroso! ¡No va a rogarse! ¡Solideros! ¡Presión! ¡Abrazo! Para el plato de violeta es un hombre. ¡Bailogueras de grasa! ¡Y para su amor es Leo! ¡Y para su amor es Chucho! ¡Solideros del momento! ¡La pequeña Torita me ve en camino! ¡Y la bella que es de su pobrecito! ¡Se ve en camino! ¡Para qué se sopone José! ¡Y a de mi casa y cariño! ¡El famoso Mami! ¡Pobrecidad es el grande! ¡El caldo bonito! ¡Y a de mi casa y cariño! ¡Sabroso! ¡Un saludo para Román y Mariel! ¡De Morelos! ¡De Panteleos! ¡Cantistos! ¡Y siempre con la familia! ¡Sabroso! ¡Organización y crisis! ¡Puro calforra! ¡Don Lucas! ¡Llegó mi chapaco Lucito! ¡Y el niño no le se hagan! ¡Para Daniel Enrico! ¡Mi compadre Berger! ¡Siempre con la familia! ¡Salud! ¡Y está! ¡Mamiga! ¡Amorita y Cigate! ¡Iseparable! ¡Ya me di! ¡Para el Cuentas y Patitas! ¡El Pequeño Toro! ¡El Rocky Ram! ¡El Gondúy de Chejo! ¡El Mamboy de Misterioso! ¡Para Chopegúliga! ¡Para Roto y Chito B! ¡Para Marlas Cujeneca! ¡Para el Pasanoque y el Chicarlo! ¡Para Becontuxi! ¡Montana! ¡Para el Chequeño Toro y Misterioso Junior! ¡Todas las niñas sin amor! ¡Siempre! ¡Mania! 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 ¡Y el famoso! ¡Degue Reggae Pan! ¡Degue Reggae Pan! ¡Mania! ¡Con Ustedes! ¡La Bella Morticia! ¡Mujajajaja! ¡Degue Reggae Pan! ¡A otra pandemia! ¡Esta noche! ¡Mi chamaco Luisito! ¡Mi chamoramoramoramoramoramor! ¡Solecito al Mazá! ¡Luisito malditos! ¡Mania! ¡Mi compadre la parodia! Y ya ves, callegueros de chavos Para pocos pero locos, la gran familia El mono pichón abrí Para el bicho y el macho, el brilloso y el perra Sabón, moreno, violeta Y toda no merece Marrujas, me voy a gozar con si Con el ambiente de respeto Eres el famoso no peruano Pero ahora Internacional Eres iguales, que significa que De amor, y la vaina cocoyota Eres apuntes mandarina Cuando llegan niños tristes Niños raros, todos corren como gallinas Para Aztequita Para el chavichamolinsito y chupaca El puriscas, para el checojeras y el bojita Para el chavichés o lo bris y morris El pequeño diablo Chucho Dufo Echando tristes El bomber, gran familia ¡SOOOOO! ¡Presionante! Pagamangos pero locos Un brilloso pichocino El popochas y el mochila ¡Chula! ¡Bienvenidas hoy! Para el barco desconocidos breve Su amor hermosa ayer A los dedos desamparados Llegaron los cocedidos De Amarcito Ardoras Mi compadre Percel Su amor y Silvia y Barra Mi champán con Luisito Y su amor que necesita La tóxica La mala de la loca Son María Con el de su amor violeta Y toda la doble Es Producción es Gaby TV Ahora Tifre cañones con peta Con los niños tristes Se les respeta Hasta que les jame Para Cueso y Conquita La Policía La Chobaca Manda Opa El diablo Pequeño Llegaron todos los Y a ser más diálogos Desde el barrio De ese sonido Ya se Chaparretos de sabor Llegaron los cocedidos Llegaron los cocedidos Para Cueso y Chucho López El Chuchichino Lalo Para el famoso Jópez Porque el diablo Lo mejor de Chiburra Su compadre Ángelo Para Elwin Shacari Con mi amor De hecho ya llevo Pura calidad Sabroso Para el amor de mi vida Valencia Para el amor de mi vida Saludos para Toda la rique maniga Cantor de Rueda Cocó Miguelito Riqui Chuchito y Mario Y se pegó en la paria Para Diego Sobran amor y dati Juntos a salir bien Hoy esta noche En la noche El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Ahora vamos Seguimos avanzando Para todos ustedes Vamos a poner Un tema nuevo Para Pequilla Natti Hoy nos acompaña Para los únicos Pañapiel En Marín Mi chica maravilla La chica Jepi Jep Francisco Javier Espinosa Para Rosa General Siempre con la paña Para la bella Carmelita Ramos Las niñas de cristal This is how we fuck him En la noche Para Vamoso Pippi La Galleta Cholula La Bella Porquería Nueva Era Soli Quizá Chica Salvaje Sonido Dumba Mora Publicidades Juniors Solideros Star TV Que nos acompañan Vamos a saludar Dice para Master Primos Forever Colonia Romero Vargas Para el Papaki Eduardo Javier El famoso Manuel Para El Plátano Y la hermosa Adi Adi La banda Con plan Cinco En la noche Para la noche Para la noche Para la bella Mari Yoli Para el sonido Llambre de Toluca Para la hermosa Vivi Pequena Nati Para Beto Augusto Para el sonido Capi Dres Y sus capichocos Marianito Daniel En Miki Duo Dinámico Vamos a saludar A la bella Dios Mi suegría Y mi chula De chulas Mi hermoso Dani En la noche Un saludo Para su patrón San Matias Cocoyotla De parte De Don Ramón Que está presente Y que dejó La chilindrina Y no pasa nada Vamos a saludar Toda la bandera Que hoy nos acompaña Un saludo Para el güero Un besote De parte del muchacho Güero Que chulos Güeros Pelos Con agua oxigenada Vamos a saludar Ahora si A mis compadres A todo el grupo Los Tepos Que andan Baila Y baila Invitan a Lomancito Al escenario Ahí está el grupo Los Tepos Hoy hacen acto De presencia Mi compadre Que andan Baila Y baila Con todas las chicas En el escenario Te van a matar Perro Saludos Para los Reyes Del amor De parte Del ratón De parte Del ratón Que la pide Simón 100% Cocoyotla Tan chidas Las de guayaba De regreso Pidubo Desatón El famoso Cocos Saludos Para Emiliano Ismael Cocone Cinto Lalita Belén Con todo el amor De Cocoyotla Para Travieso Santa Bárbara El Moloya Yuno El Choco Chané Que el famoso Broxime Con la Fania Para saludos Para el Saludos Para el famoso Barney Y todos los Chocococococos Para Cris En su amor Monse Para el Fabio Y su esposa Vianney Que andan En ching En los Chocococococos Para la bella Marlencita Y todas Mis chicas Fania Andan con toda La Marlencita Ya viste Se leo Con el que andan Este año De que sale Sale La Marlencita Después del Matrimonio Fallido Dice Ando Con todo Siendo Marlencita Si no sale Marlencita Este año Te rifamos No te preocupes Ya retró No te quito Con las Con las Con las Guayaba Ahora Buenas noches Te mandamos Discos nuevos Pania Échale Güerito Pania No Pinta y Siete Salucito Pania 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 A cuando nos vaya Yo les se pare Pania 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 Y el famoso Sigrid Para la bella Marlencita De que sale Sale este año Marlencita Anda con todo Y todas mis chicas Pania Listo Sabroso Impresionante Esa noche Descambiado De sabor El famoso El famoso Chocorral y Cris Mi chamaco Trae de mix Y el famoso Digos Bish Para Chamacos locos Sobre ellos Tres Toda la bandera San Martín Chocorral y Un mar rojas Escapecha, polisito, famoso whiska. Saludos para Isma Juan Coconte, desde Tauta, desde TV. El grupo comiador, y son de cristal, ángelón, y el sonido de humo, porquería de arena, sabroso, impresionante. Saludos para Rima 2.0, llegó el sonido vinencio, y nací a Sandoval. Para Diego, son precioso Matías, y la manacha polvaria, y la bella margencita, y chicas Vania. Saludos para Ritmo Latino, Chocolatino. Pumar Rojas, simplemente impresionante. Para Víctor Maracanés, Rojas, que se perdió, lo estamos esperando en los baños. Manía, noventa y siete. Para, canalinos locos, a por las niñas malos, a secas tristes. Para Dios el hechudo, Kovácski, para el primo Ferraz. Lecho y el otro, y todos levantaron, sabroso. Pumar Rojas, simplemente impresionante. Para Rafa, su amor y ali, y a nadie de madrón. De chileros de corazas, allá en las ánimas. Sabroso, para Silve Barra, mi compadre Perciense. Alborrocha del río, y la mano de tu loca. Ahora con la maña, ¡sabroso! Pumar Rojas, simplemente impresionante. Conciertos solidarios se ve, mi compadre Bebé, y su esposa Camila. San Pablo, en su asentuaria, Muevita la Bella, venimos para apoyar. Al más impresionante, Callejeros del Sabor, mi canal en Chávez. Son preciosos, Macías, la marodia, y el pequeño Agüen. Los famosos morros lobos, y los pocos muy locos. ¡Sabroso! ¡Pania! ¡97! ¡Cobre no violeta! Y toda la goble es... ¡Sí! Y chamacos de hielo, siempre fiel a la panía. Los mejores pueblas, y ya se te borró. Para niños suices, los niños malos. La familia mexicana, los machincones, Tastequita, el escape, Chopulincito. La chococca, Gucachico, Gerard, Polquita. Para Chaguitrisa y Castro, para Polinopris, el pequeño Pumel. El dupe, el chano, chiqui, chucho, barril, y todos los que faltaron para la noche. El impresionante, sonido Fania 97. Gracias, hermosa. Luces, ricas, luces de colores, o marcitos rojas. ¿Cómo te luces para toda la familia? Witsin, Quachin, siempre Fania y el famoso Internacional. Saludos para Kike. Investigadores de Cholula, el famoso Pancho Gwini. Para Solido John y el Eliseo Corona, siempre con la faña DJ Angel. Toquecitos del sabor cantante. Cantantito y jugues y el mere que nos acompañan. ¡Qué pinche milagro! Un saludo para hoy, el Alex, que nos quiere y nos viene acompañando. No se olviden del Gavino y la famosa Yes. Si la luna fuera de queso, la nube es de algodón. Tu amor me lo llevaría hasta el corazón. Para Miguel, amor, hermosa Manny. Noticias Lukey, siempre con la faña. Siempre con la faña, mi tubo, de Sardón y el Cuco. Para suavecito, tres organizaciones, cuatro, tres, y Zúcar, Matamoros. Para Lore, elos, nueve, siete, ya de Lucy Cardoso, Champa y Maguito, Ladies, dos, cuatro, tres. Para la hermosa Carlita, y su amor, amor, amor. Que anda estrenando, amor, amor, amor. Para Carlita, que anda estrenando, amor, amor, amor. Un saludo para ellos, Hernández, atentamente, Miguel Calixto. Y Carlita, que anda estrenando, amor, amor, amor. Ya, ya, ya lo sabemos, Carlita, ya. Ya sabemos que estás estrenando, amor, pero no lo conocemos. ¿Cuánto ha gustado por ahí, muchachos? ¡Cuánto ha gustado! Para primos, a Miguel, Boris, Stony, May, Mostazo, uno y dos. Para César, siempre, sombra, chicas, Bratz, Anita, Lupita, Liz. La cuera del amor, las nuevas chicas, Bratz, Gaby, García, la chica, dos. ¡Bienvenidas, hoy! Para el amor y la banda, pocos pero locos. Saludos a la familia, Rueva, Panico, de San Matiasco, Coyotla. Para el nuevo amor, Panico, así, pocos pero locos. Para todos los papichotos, cumbia, cumbia, rita, sonidera. Vamos a poner la de Yeri, también después. ¿Qué tiempo vamos? Por ahí, pancitas. Tenemos dos o tres temas, Juanomucho, ¿verdad? Dos temas y viene la presencia. Realitele y los telechicos. Casi se parecen a las pancitas, el pancitas es de los telechobis, ¿no? Así, pachoncitos. ¡Date quieto, güero! Le digo que el afecto de que se echa el agua oxigenada en su cabeza, le afecta al güero, luego que se hace sus becas, ¿sí o no? Vamos a saludar, dice, para los ochos, los chochos del Dínamo, San Matiasco, Coyotla. Y bueno, pues vamos a avanzar porque se viene casi la presencia de Alita, él es de Islianas Jarnanes, la música en vivo. ¡Vámonos a allí! En la segunda parte se vienen todos los temas nuevos, ¿sí, verdad? Porque ahorita el güerito como que acaba ahí triste y todo. Le damos la bienvenida a mi compadre Fuerces, que hoy vienen desde Tornuca, el Monoya, del Río, y mi gran amiga Silvia Ibarra, que subimos ese día de celebrar nuestro cumpleaños. Le pusimos estas solas, mañanitas. ¡Vámonos a allí! ¡Y llegó la panía, pobre! ¡Súbe la leche, rato! ¡Y simónese! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y el famoso! ¡Sigue de quemar! ¡Sigue de quemar! ¡Sigue de quemar! ¡Y es aquí! ¡San Matías, cojoyontla! ¡Es aquí! ¡No tiene nada, Luisito! ¡¿Dónde nacen? ¡¿Dónde nacen? ¡¡Sigue de quemar! ¡Panía, periciente! ¡Panía, periciente! Ay, bailo ganas de corazón Y pa' su amor es Dios Como su amor es Chucho Su pequeño marido La pequeña comida me ve camino Y la bella que eres amor racito Me ve camino Para que ese amor y voces De Ana y el país Pobrecidades, desgastes De caro, morilos De los locos amigos Hasta aquí llegamos a mollar a la parra Esté feliz con ese amor Que siempre te falló La pequeña felicidad Y se pegó la mano No te va al sol Y no te doy la vuelta El amor te va a entrar El locoso no me va Malditos duques Y como de Luisito Su esposa Solicito al pasar Y como de Charly Malditos duques Sin amor No puedes terminar Y como de Bartos Desconocidos por él Socorro hermosa ayer Organización solidaria Y se putacito Y se putacito Malditos duques Malditos duques Desde papá De la famosa Javi La tóxica Jessy Paz El cortito Freddy La pinta Maguito Miguel Cisneros Los animales de la cumbia Son 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 Para el sonido Nació la tila Y son las princesas Mariano Selin Rosa y Cela Que me con la manita El amor de mi vida Hermosa cabrón Departe de su amor El famoso chavillo Y siempre con el más impresionante Soñado Niña Canalinos locos San Juan Mira la venta Hasta que se dice esta familia San Matías con Coyota Para el bebé con su esposa sucia Sos dos pequeños Yo maniga San Matías con Coyota Yo me la piche el radio Yo quiero O pancitos Mis domes de San Toro El mamá son los Que no quise feliz con ese amor Porque siempre con el pañón Y teme sonido La policía no es que quieras Porque no te valgo El futuro de los cerezos Los dos y con la brilla Sabaneta Para el burro de sus amigos Y son lindas que no Los deseos Los deseos Yo me la piche el radio Y yo me la piche el radio Saban Sin amor Malbecito Malbecito Chicharrín Gran mano de llave Galleguero De sabor Producción Es barruco Natacha Sin amor La beba La monta La dulce caracita Déjame amar De verdad Para la bella Carmelita Doña Chupitos Bienvenida Dulcecito Martínez Siempre con la paña Para mi compadre Chiquitín Todos los dudas La pandita Libertad Para el vil Chiquitín Chiquitín La hermosa dulcecito Martínez Juntos hoy Y siempre con la paña Sabroso Para Enricho 82 Para Kirimiki La zona azul de Puebla La familia poderosa Sabroso Tomar rojas Saludos para Todos los chanales Del mar Chanique San Matías Coyotra Para el niño Papá Para Yoli Pablo Miguel San Matías Coyotra Para que cuando Chiquitín Tengo paña Y si con la paña Toda la familia Tengo Para el niño Dijo Mis chicos De salón Richito Que no puse Descaneado De salón Ese amor Siempre te falló Para pocos Pero locos Caricia Que no te valoro Te demostró Que el amor Al moro Ya del mío Desde Toroja Richito Medina Bien y San Marcos Rodrigo José Bienvenido Soy Mi papá De Fuerza Tomar Sin amor Amar Amar Sin amor 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 Tornuda Y si ten niños No desean Y no de alguien Y se ven con la paña Descaneados Con mi amelos Chocorol El famoso Chris Para que eres Mix y Chris Me dicen Bigos Mix La hermosa Liza Hermana Felazquez Mis chicos De sabor Para La banda Que sí Santa Parada Dichelada La bodega Siempre Mario Mania 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 Y el famoso Sigue renguimando Sigue renguimando Sigue renguimando Dichelada Mania 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 La parodia La parodia Ya ve Los benditos Sigue renguimando Pequeña Mania En esta y en otra Vida Siempre su corazón Pero siempre Mania 97 Muchos 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 Hoy en Vania Siempre Te luces Para Margarita Sobre el amor Nayeli Para No se Juan Inseparables Los Y la banda Cocoyota Siempre Muestra Sol Papel Alomino Papel De Sasa Y Fania Bienvenido A tu casa Salman Cocoyota La familia Mexicana Canarito Toco Zicapura Dice Que no quise Feliz Con esa Porque siempre Te engaño Para Tu cariño Si nací Hay López Que no te valoro Que me va la Sonido Alucinación Los hermanos Rosali Sonido Yo DJ Ángelo Siempre Mania Para Dios Estefani Ya se Te borró Jolgería Lajilla Sonido Terminar Así Déjame Amarte De Padre Jesús Y Padre Guadalupana Todos los Sonidos Peces Chama Colón El Pino De Vente Don De Ojos El Rojo Chuli La Mona Siempre Madre Paragas Ventila El Lora Chaco Pancho Volador Mi Compadre Conejo Añelo Venda Isabel Lo Mejor De La Vida Inseparables El Impresionante Sonido Fania 97 Entre Tigres Y Caguanes Ojos Tres Artísticos Originales Hasta Caballo Chivo Idulos Y Todos Los Que Faltaron Para El Pollo Conso Mosco Chivo Real Esto es El Pequeño Mateo Chuchino Organización Chamatos De la 15 El Cerrito Guadalupe Quiere Sonido Bongo Desde Cocoyota El Famoso Rojas Famoso Mondi Para Home Ben Megapos De Parte De Hermosa Miriam Para Toño Rini Santa Tabata Hermorolla Siempre Con La María Bueno Pues Tenemos El Último Tema Que Se Vayan Preparando Allá En El Escenario Alí Teles Y Los Tele Chicos Y El Pancitas Y Sus Tele Chubis Vamos A Saludar Y Salud Al Famos ísimo Negro Somor Nelly La Pequeña Jelly El Autolavado El Negro Que Nos Acompaña Vamos A Comadre A Mi Compadre Saludos A Mi Compadre Luisito Y Su Amor Teresita La Tóxica Dice Dice Que Es Tóxica Vamos A Saludar Al Huica Y Su Chica Sexy Todo El Maldito Escuadrón De La 99 Que Ya Otra vez Son Adictos A La Fania Buenas Noches Un saludo Para Diana Michel Deporte De Su Hermano Miguel Carixto Allá En Estados Unidos Salud Para El Famosísimos Bachocos Para La Familia Cocona De Isaac Leibig Siempre Con La Fania En La Segunda Parte Yo Creo Que Nos Vamos Hiciendo Puros Temas Nuevos Para El Y El Famoso Juanito Vámonos Hoy El Impasionante Sonido Fania 97 Una Cumbia De Color Azul Bienvenidos Hoy Para Tomar A Reyes Que Está De Regreso Siempre Y El famoso Sigue Reguema Sigue Reguema Y El famoso Ese pinche secrecito Llegó el Sol Anima Cumbia 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 Anima Señores El Luz Pipi Orejas Cumbia Carras El famoso Natal Nacian López Para Luz Lito Churig Mores Cumbia Luz Luz Danza Hermaniacos Siempre Con La Mariana Sabroso Para Tania Debate Dedo Rafa Para Ruben Sol Mori Y Ander Manuel Hermosa Ros Perini Tequileros De Corazas Para Oblito Luis E Yamile Allá En Las Ánimas Tequileros De Corazas Que Chulas Rosas Ahora Y Los Toques Escura Para El Guero Y El Menor La Cuadroneta Y Oro Guachalocos Vendido Todos Los Chajales San Diego Sabroso Sabroso Para La Bella Natalia La Beba La Momos Sabroso Saludos Para El Paneático Coneguita Salsera José Yaca Y Charada Y Chantil Para Paco Lina Espilosa Coneguita Salsera Por Robicita ¿Dónde estás? Para El Vamos ísimo Azarra Para Todos Así Colote Pablo Venado Y Pablo Junior Daniel Lanzo Armando Miguel Junior Mariano Javier Miguel Y Yo César El Nero Daniel Rubén Para Mario Esteban Y Dales Doña Tájele Para San Adelino Y Jansini Mi Chamato El Jovejo Que Se Cuenta Y Anasiado Siempre España Samoso La Pequeña Nadie Sandy Flores Juan Lupe Victoria Para La Bella Ro La Moreno Violeta Toda la Dove Es Ese Tiene Anitri El Mujer Vinos Bonitos Para Fecholar Mejora El Famoso Mariano Javi Tepé Para Néstor Sabrociano Con Vinali Vamos Los Conseguidos La Marciera Rojas Y Compá De Perch Su Amor Silvien Saca El Chavaco Luisito Y Su Tóxica Cerecita La Mara De Toluca Al Molo Ya Del Río Para Llegar De Sabón Su Precioso Matías Para Chavar Cerecita De Maldí Y Tóxica Tóxica ¡Machitos locas! ¡Samo! ¡Y salve! ¡Pania 97! Esta noche, malditos patioberos Y la van a colombar Para el miki, el gato y la tortuga El puichos Los pequeños se salven Y salvatizan Y se pegó a la paria Los sabrosos De la calle venimos A la paria llegamos Porque siempre estamos Callequeros de Chabón Zafarritos de Chispán Mi compadre, ya ven Su precioso vacía El pequeño hombre Su papá la parodia Sabrosos Un marroja simplemente impresionante Regre cañones con piernas Si con toques en la respeta Para Pablo Velcato Y Pablo Yurio Danito Nudo Armando Miguel Yurio Y el pechorro 4444 Mariano Puebla y Miguel Para el Joseph Pino Donate Rubén y Mario Esteban Inés Doña Ángeles Para la zona de la italiana Y jací El conejo que se cuesta Y yo decirlo La Habana de Esmadrosa Sabrosos A quien sea la fin Para toque el día de cielo De su hijo Miguel Pérez Calixto Sabrosos Para el famosísimo lecho Bienvenidos hoy A quien me refiero Pues el pastillero Mi corazón Por Panamá y Lenín Pequeño Abril El pequeño Cristo West Para unir sonidos Con Ficar 21 Sabrosos Para el taller mecánico Su chanquete Su chanquete Su chanquete Su papá Miguel y Pablo El famoso Jordán El famoso Solín Mi compadre Calixto Y el famoso Chiquitín Los mudas La maldita libertad Sabroso, y llegué ahí, para Isha, y es la coache Saludos, Conejita Salsera, y Nacero Romín Conejita Salsera, y se me roba la nube En manera Conejita, un Romín Amor, amor, amor Para compor su caiso, y todas las dudas La bandida libertad, la hermosa Natasha La beba de a pomos Bienvenida hoy Para Chuchito, Jolguería La Era Toda la DM Para Dupe y el Vistola Cabacho El perro famoso Sonrisa La maldita LDS La familia México Buenas noches El impresionante Sonido Fania 97 Namaste Saludos para Armando Y bueno, pues nos vamos a dedicar en la música en vivo Nosotros regresamos para cerrar este programa A ver, Chocos Jugosos ¡Qué chulas luces! A ver, pues nosotros regresamos Vámonos hasta el escenario La música en vivo La música en vivo Y regresamos con todos los temas nuevos Jalí Tele Y sus tele chicos Y el pancitas Y sus tele chubis Jalí Tele Jalí Tele